La estrella, la cantina y venidia, padre barrancera, dame tu alegría, hoy en este día, que estás con nosotros, yo te canto a ti. Y cantaré, yo cantaré, yo cantaré, para estar contigo. Y cantaré, yo cantaré, yo cantaré, yo cantaré, para estar contigo. Subiré y tu mando yo besaré, y la huella de mi cambio yo besaré, subiré barrancera mía, no subiré, subiré y tu mando yo besaré, y la huella de mi cambio yo besaré, subiré barrancera mía, no subiré. Cantaré, cantaré a la madre de Dios, Cantaré, cantaré a la madre de Dios... Cantaré, cantaré a la madre de Dios... ¡Gracias!